Llevame hasta el lugar al que has ido tú, tú siempre llevas lejos. Llevame hasta el lugar al que has ido tú, tú siempre llegas alto y permanecer tan frío como tú. Cuando decides dónde vas, cuando nieva afuera, todos queremos jugar con el hielo. Todos queremos estar en el fuego, si es imposible perder. Tú siempre vas gritando tu suerte sin hablar, tu intensidad se disipa. Lo que sé de ti me hace entender Que no voy a conseguir que entiendas lo que sentí. Y siempre vas gritando tu suerte sin hablar. Tu intensidad se disipa cada vez que sales a nadar sin tu jaula de cristal. Océanos de tiburones te acecharán. Océanos de tiburones te acecharán. Océanos de tiburones te acecharán. Océanos de tiburones te acecharán.